ALERTA MÁXIMA Hoy seremos testigos de una intensa persecución de un hombre que escapaba de carabineros entre unos vlogs de departamentos en San Bernardo. Acá, acá, acá. ¿Se acuerda de una mujer conocida como la Morena del Castillo? Bueno, esta noche la volveremos a ver. Ahora, no en un caso directamente relacionado con drogas, sino más bien con problemas. Vecinales. Ella amenazó a mi hijo con un machete. Yo por eso salí a pegarme. Señora, el machete, ¿dónde lo tienes? ¿Se imaginan que un sujeto le entrara a robar a su casa? Pero además, ¿casi termina quemándola? Bueno, eso es justamente lo que le pasó a la siguiente familia en la comuna de Huachuraba. ¿Se imaginan que un oficial de carabineros llegue a su fiesta de matrimonios y sin ser invitado? No es para terminar la fiesta. Es que sé que... Mira, pillamos a los cuatro delincuentes que querían robarle el vehículo a la señora. Y lo único que pido es tratar de que venga para entregarle su vehículo y así mismo tratar de ayudarla. Por favor, que venga para poder entregarle su vehículo. Hoy en día los delincuentes no respetan nada. En muchas ocasiones hemos visto en las noticias robos a jardines infantiles, hogares de ancianos, y esta vez le tocó nada menos que a un centro de salud. Los positivos están al interior, están al interior, Cenco. ¡Aló, carabineros, señora! Señor, caballero, alguien que esté aquí, por favor. Una mujer es detenida cuando carabineros descubren en su domicilio un local clandestino. Señora, suelte. No, vecino, vaya a grabar tanto a favor mío. Ya, vamos. Vamos, sube, sube. Vamos, las motos, salgan, salgan las motos, salgan las motos. Todo esto y mucho más a partir de este momento en Alerta Máxima. Cero horas cuarenta y cinco minutos. Huelluraba. La central de comunicaciones le entregó un procedimiento donde señala que el interior de un inmueble se está produciendo un robo. Una vecina está divisando a un sujeto al interior de un domicilio. Todo parece tranquilo en la calle en que supuestamente fue visto merodeando este desconocido. Carabineros se acerca a la dirección entregada por el denunciante. El problema es que el médico nos está ocupando. Llegó una persona negra, y ven, está dando violencia. Aparentemente se ve todo en orden. Señor Cota, oiga, ¿usted vive acá? Nos dijeron que un tipo se estaba tratando de robar acá. ¿Sí? ¿Por qué no ven su patio? A lo mejor hay alguien. Pero no vayas solo. Nosotros lo acompañamos, no vayas solo. Puede haber alguien atrás. Dijeron que querían robar aquí. ¿Me permite ingresar? El dueño de casa sorprendido nos deja entrar para hacer una revisión. ¿Usted vive acá o no? ¿Usted vive acá? Ya. Hay que tomar todas las medidas de seguridad. Tal parece que aquí no hay ningún peligro. Habían llamado que aparentemente una persona está tratando de ingresar a esta casa. Intenciones de robar. Es común que muchas de las llamadas a la central de comunicaciones CENCO sean solo pitanzas. Oca, CENCO, ya sería aparentemente falsa alarma. Estoy con el propietario del inmueble, negativo 37, tratando de efectuar el robo acá en el lugar. Pero justo cuando Carabineros se retiraba del lugar, recibe nuevamente la llamada de alerta a través de CENCO. Por los nervios, la denunciante dio la dirección de la casa de su hermano, pero la emergencia era en la propiedad de sus padres. Señorita, ¿qué le pasó? Dígame. Allá, a ver, me tocó a una señora. Allá es la casa. Está ahí, correcto. ¿Y está ahí? ¿Está adentro todavía o no? Parece que sí. Se me lo cortó, mi querida. Ya, vamos. Vamos para allá. Las propias vecinas nos guían al sitio de suceso. La dueña de casa nos abre la puerta para poder revisar el inmueble. Según los vecinos, el individuo aún está en el interior. Flaco, ven. No, para mí. Ya, no, para mí. Párate. Párate, párate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá en la casa? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Dónde eres tú? ¿Dónde eres tú? ¿Y qué haces aquí dentro de esta casa? ¿Ah? ¿Se te quedó algo? ¿De dónde? ¿De dónde se te cayó? Ya, avanza para allá, eh. Mano atrás. Mano atrás. Manos atrás. Tus manos atrás, hombre. Ya, mano atrás. Ven para acá. ¿De dónde eres tú? Ya, hombre, ya, por cobera. Ya. Persona de ahí. Dejado, hombre. Ya, hombre. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás ahí limpiando el vidrio? ¿Estás ahí limpiando el vidrio? ¿Estás ahí esperando una micro, ya? ¿Y se te cayó? ¿Quién te tiró algo? ¿Un amigo tuyo tiraron algo para adentro? Sí. ¿Y tú ingresaste a buscar tu cosa? ¿Y qué cosa era? Tu billetera. ¿Tu billetera? ¿Y dónde está tu billetera? No la encuentro. ¿No la encuentro? Ya. Vamos a buscar si es que efectivamente está tu billetera. En este caso, carabineros constatarán si existe la citada billetera. Bueno, ya la tiraron. En eso, uno de los uniformados sufre un percance. Me enterré un clavo. ¿Te enterraste un clavo? ¿Estás bien o no? Me pichó, pero es poquitito. No, no hay nada. Oye, sacame una duda. ¿Ahí estaba teniendo antes o no? Nunca. ¿Estás seguro Daniel Andrés Castillo Barraza, de 30 años? Pues registra denuncias por robo por sorpresa, hurto simple, desórdenes públicos, consumo y porte de drogas y porte ilegal de arma de fuego. Debemos descartar que otro individuo esté en el interior. Permiso, Aero. El desorden y la ropa tirada avala que el sujeto intentó robar en el interior. ¿Alguna ventana, algo? ¿Enche de techo? Enche de techo. ¿Está y esto? No tiene que en el cháver de arriba. No hay vídeo roto. ¿Oye señora? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la ocasión hace al ladrón? Bueno, en este caso no fue la excepción, pues todo apunta a que el sujeto aprovechó la oscuridad para ingresar a esta casa a robar. ¿Qué es lo que suena? ¿Ese es gas? ¿No es el gas? Uy. Eso no sirve, hay como el olor a quemado. Sí, el olor a quemado. En medio de la revisión, sorprende el fuerte olor a quemado que emana de algún lugar. ¿Quemaste algo? No, dice el olor a quemado que sale, ¿seguro? No sabemos de dónde proviene, pero es cada vez más intenso. ¿No es el olor a la madera quemado? Sí. ¿Pero este hoy es como el olor a papel quemado? Sí. Ahí está el pepe. Ah, sí, ahí está. El huevo prendió fuego. Claro, como el huevo no pudo, no pudo. Me voy a meter la luz porque yo la tenía cortada. Eso. Los restos humeantes de este papel son el mejor indicio de que el individuo usó este medio para iluminar la oscuridad y ver qué podía robar. Afortunadamente no pasó a mayores. Perfectamente podría haber ocasionado un incendio. Mira, te cuento, ya, para que lo tengas claro. Tú estás detenido ahora, ya, ya, ponte de pie. Por favor. Tras ser detenido por carabineros, Daniel Castillo Barraza fue formalizado por robo en lugar habitado. Fue dejado en prisión preventiva mientras dure la investigación. Una buena escapada para esta familia, que afortunadamente no vio convertirse en cenizas el esfuerzo de toda una vida. ¿Se acuerda de una mujer conocida como la Morena del Castillo y que salió en capítulos anteriores? ¿Cómo no? Salga Morena. Mira. Viene la combinación. La recuerdan, ¿verdad? Finalmente fue detenida y formalizada por tráfico en pequeñas cantidades. Pero luego de la audiencia, quedó nuevamente libre, al menos mientras dure la investigación. Aunque usted no lo crea, durante su periodo de libertad nos volvemos a encontrar con la Morena. Pero déjeme decirle que no es muy buena condición, ya que al parecer los vecinos no la quieren mucho. Venga, compáñenme. ¿Está escrita, ya? Sí. ¿Qué pasa, Morena? Nadie se le iba a amenazar al niño. No, como le amenazan a los niños, estábamos peleando en la perra de para que los niños. En un momento le dije, ¡ay, estoy siendo reto! ¡Chú, Morena! Bien mal te dejaron. Pero retrocedamos en el tiempo una hora antes, para que entendamos qué pasó. Vemos a esta mujer que se acerca a la 41ª comisaría de La Pintana, a dejar una denuncia por amenazas en contra de su hijo. Yo también le tenía miedo, yo decía, voy a salir para afuera, me voy a pegar con una cuchilla. No quería salir, pero ella me amenazó a mi hijo. ¿Por qué le pegaste? Porque ella quería amenazar a mí, ella estaba amenazando con un machete a mi hijo. Como yo no salía para afuera a pelear con ella, ella amenaza a mis hijos que los va a matar, que a tus cabros chicos les voy a pegar. Así me dice. Y yo donde la vi con el machete, ¿qué iba a hacer? Tenía que salir, ¿no? Tuve que hacerme la valiente y salir para afuera. Y después que le pegué, te voy a agarrar a balazos. ¿Para qué? Pues si ya le pegué, pues. Le pegué sola. Por eso yo quiero que se la lleven detenida una vez por todas. A toda la gente le tiene miedo a esa mujer. En la noche va a hacer escándalo a todas las partes, a todas partes. Se amanece haciendo escándalo. Anoche mismo la misma mamá le echó carabineros. Su propia mamá le echó a los carabineros. Si ella quiere que porque son ellas, chora, pía, uno quiere que qué hace. Yo soy tranquila de mi casa, que no molesta. Luego que la afectada hiciera la denuncia, nos dirigimos a la casa de la Morena para escuchar su versión de los hechos. Ella anda a volar, si ella es drogadicta. Ella es drogadicta y ella anda a volar y a todo el mundo le pide plata. Y al que no le pasa plata, le quiere pegar. Y en esta ocasión, ella amenazó a mi hijo con un machete. Yo por eso salí a pegarle. Ahí. ¿Esa? Bueno, ¿qué pasó acá? Mmm, nos parece familiar esta casa. Mira, como estemos tranquilos, no. Bueno, déjame ver lo que pasó, tío. ¿De la amenaza de menor de edad? Mano atrás. Hay una denuncia en su contra, ya, con una amenaza, con arma blanca o menor de edad. Con un machete. Con el cual usted en este momento se encuentra detenida, ya. Tiene derecho a guardar silencio y vamos a trasladarla a un centro de asistencia. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que le da? 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 La hermana, ya. Oye, ¿de qué es lo que le da a tu vecino? No sé, vos pregúnteles. No, porque ellas hablan eso. Aquí hay que preguntarle a los vecinos. ¿Por qué no? Que los vecinos hablen. Es que ella que está calumniando. Acá se aprecia como la morena destrozó el parabrisas del vehículo de su vecina, en represalia a la denuncia que ella interpuso en carabineros. ¿Por qué tanto? ¿Por qué se le dirá? Porque dice que le amenazaron al niño chico con un machete, dijo ella. Mentira, ella le pegaron. Mira cómo le dejó el ojo. Oye, cómo le dejó el ojo. ¿Por qué ella igual llama? ¿Señora, el machete, dónde lo tiene? Es la esquina, es la casa de la esquina. Llegamos a la comisaría con la morena. Nadie dice que le iba a amenazar al niño. No, como le amenazaron al niño, estábamos peleando en la feria de toda la gente. Se lo juro por Dios que nunca en mi vida había peleado con nadie. Yo nunca he tenido problemas. Nunca en mi vida he tenido problemas con nadie. Yo estoy todo el día ancho en mi casa. Yo termino de hacer mis cosas, voy a mis piezas, me estiro, mis niños juegan en la piscina. Ella tiene problemas con todo el mundo. Ella tiene miles de denuncias. Yo ya puse una denuncia anteriormente contra ella. Nathalie Carolina Vargas Velásquez, la morena, una vez más enfrentará a la justicia. A las denuncias en su contra por robos en bienes nacionales de uso público, cuasi delito de lesiones, amenazas y tráfico en pequeñas cantidades, deberá sumar ahora una nueva denuncia por las amenazas proferidas en contra del hijo de su vecina, que a su vez también fue formalizada por agresión. Y si le pegué a mí, yo sé que ahora yo voy a quedar detenida por la simulación de rostro, porque yo la dejé mala esa mujer. Ponga atención al relato de este señor. Hace solo instantes, fue asaltado violentamente por dos sujetos, que a punta de cuchillos le arrebataron su taxi colectivo. Eran dos, se subieron como pasajeros al vehículo. ¿Colectivo? Claro, colectivo, exacto. Lo amenazaron. Bueno, al momento de subirse, me preguntan cuánto sale el pasaje al centro de San Bernardo, yo les digo y cuando les doy el valor, me dicen que te vamos a pagar por la de tu madre y me ponen la cuchilla en el cuello, me dicen ya, me dejó aquí, cagaste, me dijo, te vamos a robar toda la verdad. Y como no me encontraron plata ni nada, empezaron a tironear la radio y el que me tenía con el cuchillo le dice, no, me dejó hacer que este huevo no tiene el pojo. Y le quitaron al auto. Y ahí me echaron para abajo del auto y se fueron. Una vez hecha la denuncia, Carabineros comienza la búsqueda del vehículo robado. Otra de nuestras unidades nos alerta que los sospechosos volcaron en el taxi colectivo. Carabineros se aproxima raudamente al lugar del accidente. Le advertimos que las imágenes que verá a continuación pueden ser muy fuertes. En plena calle e inconsciente, está atendido el hombre que asaltó, a don Sergio. La gente se agolpa en el lugar, aún sorprendida por la forma en que quedó uno de los heridos. Muchas veces la gente desconoce que en este tipo de casos, lo mejor es esperar la llegada de los facultativos. Cualquier movimiento brusco podría ser fatal. Carabineros debe despejar el lugar. Esto genera molestia entre algunos vecinos. El panorama no es para nada alentador. La ambulancia aún no llega y la vida de este hombre está en peligro. Aunque repentinamente comienza a dar señales de una milagrosa recuperación. ¿Ya qué tenés ahí? ¿Están mantelando? ¿Cómo se dieron vuelta? Nosotros llegaron de allá para acá. Nosotros lo venimos acá y ellos se subieron aquí. ¿Se asustaron? No, no venían. Nosotros vimos una esquela de humo y después se subieron ahí a la caladera. No hay dudas de que se trata de los mismos que minutos antes le arrebataron con un cuchillo su taxi a don Sergio. El otro sujeto fue capturado cuando intentó escapar corriendo al momento del accidente. ¿Qué ya tienes tú? ¿Cuánto? ¿Vamos? Resultó ser un menor de edad. Pablo Andrés Pepe, de sólo 15 años, quien ya contaba con denuncias por robo con intimidación. Luego de unos 15 minutos, llega por fin la ambulancia. Son recibidos entre aplausos por los vecinos, que entienden que su presencia era más que necesaria. Los paramédicos comienzan a hacer una evaluación del lesionado, hasta propiciar su traslado al hospital más cercano. A pesar de estar herido, Miguel Octavio Villavicencio Santos, de 29 años, quien contaba con antecedentes por receptación, fue formalizado esta vez por robo con violencia, en la misma habitación del hospital al que fue trasladado. Igual delito le imputaron a su cómplice, el menor de 15 años, Pablo Andrés Pepe. El adulto quedó en prisión preventiva, el menor en internación provisoria. Jueves, 17, 20 horas. Estos tres motoristas realizan un acucioso patrullaje por las calles de esta población. A ellos se suma este dispositivo. En eso, este individuo de polera azul escapa al ver la presencia policial. Según el propio carabinero, el sujeto estaría armado, por lo que hay que redoblar las medidas de seguridad, en especial por la proximidad de decenas de vecinos. El sospechoso aparentemente escapó por la parte posterior del negocio. Otras unidades se suman a la búsqueda del individuo. Acá tiene que ir. Para el tango, están congelando la 4837, se dio el juego de infantería en un vehículo. ¡Fu! No puede haber ido muy lejos. Lo único claro es que con su escape, algo nos oculta. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del lugar exacto en que este tipo se escondió. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. Pronto los propios vecinos alertan a carabineros del individuo. es capturado. De poco o nada le sirvió su frenética huida. ¿Se ajusta el espacio? ¿Lo vio el computador? No, no, si no botó nada. ¿Seguó corriendo? ¿Oye, te tenemos grabado? ¿La botó? Como es habitual, los tipos se deshacen de los elementos que los incriminan en determinados ilícitos. Por ello, con permiso de la dueña de casa, revisamos el lugar. ¿No es de acá? ¿No es de acá? ¿No es de acá? ¿No es de acá? ¿No sé quién es? ¿Ya? ¿Sacenlo nomás? ¿Sí? ¿Revisan? ¿Ya está? Oye, ¿por qué llegaste? No, pero igual. No, ¿qué es? No tengo pistola. ¿Te fui de acá? No, soy de acá. ¿Por qué te hiciste hacer eso? Porque me dio miedo. No tengo pistola. ¿La botaste? No, si no boté ninguna pistola, míreme cómo ando, donde la andaría trayendo. Yo no soy de acá. Yo soy de allá. ¿De dónde le ve? ¿Cuarenta? Estaba jugando un copito, me iba a volar, no tengo ni una pistola. No estoy... Una vez introducido en el calabozo del carro, Carabineros inspecciona el sitio desde donde escapó el individuo. Todo partió cerca de este automóvil. Finalmente, se aprecia una pistola en el interior. ¿Aquí va, no? Además, los uniformados encuentran varios trozos de marihuana prensada. Cinco, clave 49, tenemos el 3-7, el vehículo, una clave 10, a fuego, y droga, marihuana, un vistido. Luego del procedimiento, el detenido quiso desahogarse y no halló nada mejor que hacerlo con nuestro equipo. Nada, yo no ando en ese auto, no es mi auto, yo no tengo auto. ¿Por qué había droga y un arma dentro de tu vehículo? Pero no es mi auto, yo no tengo auto. ¿Por qué había un arma? Están equivocados, yo no tengo auto, no es mi auto. Y yo trabajo, yo compro y revendo auto. Yo solo arranqué porque me estaba fumando un pito ahí y me dio miedo, solo eso. ¿Y la droga que estaba en el vehículo? ¿Qué droga? Si ese vehículo no es mío, yo no ando en el auto, andaba pata. ¿Por fumar tu pito arranqué? Sí, porque me dio miedo. ¿Tú estabas detenido, no? Yo no estaba detenido, nada, estoy detenido por fumar mi pito igual. ¿Estás seguro, Alexandra Antonio Uribe Silva? Porque en tu historial registras denuncias por consumo y porte de drogas en lugares públicos y tráfico de pequeñas cantidades. Tras ser detenido, fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Pero luego de la audiencia, fue dejado en libertad. Sábado, 2.45 de la mañana. Ahí... ¿Están llamando? Buenas noches, carayos de Chile. ¿Aló? Hay unos tipos que están tratando de robar un auto. ¿Dónde nos quedan? Están metidos en el estacionamiento. Sí, apúrate, están aquí, están aquí, están aquí. Esta llamada al teléfono del cuadrante alerta a carabineros que en un centro de eventos se estaría gestando un robo. Trata de mantenérmelo ahí, trata de mantenérmelo ahí. Ya, yo voy a llegar aquí con la patrulla y me dice, ¿Dónde? O sea, ¿Dónde? ¿Dónde? Le rompieron la ventana al auto. Sí, sí, mire, voy llegando, voy a llegar en dos minutos ahí, dos minutos. Solamente necesito de que me espere ahí afuera y me indique dónde está el individuo, pero lo más raro es posible para no perderlo, ¿ya? Ya, pero por favor, apúrense. Sí, estoy llegando, señora, estoy llegando, manténgame ahí, manténgame ahí. Nos dirigimos a Santiago Pérez que es ahí en Desconal Salto y nos acaban de manifestar que habían tres, alrededor de tres individuos, uno de ellos con armamento y que se están tratando de ingresar para robar un vehículo y están adentro en este momento, así que vamos en dirección al lugar. El lugar del llamado es una zona semicampestre donde existen varios recintos habilitados para matrimonios. Como uno de los sujetos estaría presumiblemente armado, hay que tomar todas las medidas de seguridad. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Muere, 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 muere. ¿Dónde están? ¿Dónde están las personas? Los días para afuera. ¿Se van para afuera? ¿Dónde se fueron? Pero los veo, ¿no? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Hacia dónde se fueron? Este señor nos indica qué fue lo que pasó. Tal parece que los sujetos recién escaparon. Ahí está. Mira, mira, mira. Acá queda en evidencia el accionar de los ladrones. Mira. ¿Esto se lo vienen a robar? Mira, tienen la chamarrenta. Ya tenían todo listo para huir en el vehículo cuando fueron sorprendidos. Mira. Debieron escapar tan rápido que hasta abandonaron una de sus armas. El encargado del recinto logró arrebatarle una mochila a uno de los ladrones. Ah, esto se lo vienen a robar. ¿Te amenazó con esto, no? No, que se me amenazó si tiene una ascienda. Con este enorme mazo uno de los sujetos se abalanzó sobre él. Al interior del bolso otras evidencias de los ilícitos perpetrados por esta banda. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tú estás adentro? Mire, acá mi compañero estábamos rondando ahí y se están tomando un vehículo. ¿Ya? Yo primero que salí fui yo. Ya. Corriendo y lo veo que está ahí en lo mejor y apenas me vio se me fue encima con el martillo entonces ahí buscamos. Ya, ¿aquí lo hicieron? Aquí, aquí. Ya. Con toda la información y las pruebas recogidas ahora irán en busca de los sospechosos. ¿Andan a pie? Sí, andan a pie. Date la vuelta, date la vuelta. Aquí no me cierra la pierna. Estaba adentro cuando lo pillé yo. ¿Fueron recién? Recién. Un minuto. Ya, sí. No pueden haber ido muy lejos. ¿Cómo andan, metió? Con ropa de espor. ¿Y cómo lo lograron identificar que estaban robando un auto? Porque mi compañero de la portería sintió el ruido cuando le pegó con el martillo. Es un sector muy oscuro que favorece el ocultamiento de los zampoñes. ¿Y eso? Uno, dos, tres. ¿Aquí van, aquí van. Ahí van. Ahí van. Esos son. ¡Párate ahí! Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate de al lado. Quédate de al lado. Fuéste ahí. Date vuelta, date vuelta. Fuéste ahí, fuéste ahí a la pared. A la breve, contigo. Ya, ya, ya. Ya. Fíjense los dos. No, no, no. Quédate ahí, quédate ahí. Lácte las manos. ¿Qué está ahí haciendo? Estaba tomando. Sí, ¿y por qué se estaban metiendo ahora? Los tienen identificados que estas serían las personas que... Estas son las personas estas. ¿Sí? Yo buché con el dolor. ¿Qué te pasó en la cara? A buen entendedor, pocas palabras no le parece. Todo apunta a que el jefe de seguridad le dio su buena paliza al tipo de rojo. Los cuatro fueron detenidos y ahora son trasladados a la unidad policial. Mira, escúchame. En este momento yo te voy a ir a constatar lesiones y así mismo ustedes cuatro están en calidad de detenido. ¿Estamos? La persona que usted dice que lucharon de rojo tenía como sangre en la nariz y era producto de esta lucha que ustedes tuvieron adentro. Carabineros debe regresar al centro de eventos. Hasta este minuto el dueño del vehículo no se ha enterado de lo que pasó. Es más, debe estar en pleno bailoteo. ¿Y qué es lo que hay acá video? Un casamiento. ¿Un casamiento? Claro, un casamiento. Atención, por favor. A María Ros, la dueña del Fiat Pagno. La necesitamos acá, pero el dinero no está buscando, por favor. Oye, súper cortito, no es para arruinar la fiesta. ¿Es que se hay que...? Mira, pillamos a los cuatro delincuentes que querían robarle el vehículo a la señora. Y lo único que pido es tratar de que venga para entregarle su vehículo y así mismo tratar de ayudarla. Por favor, que venga para poder entregarle su vehículo. Es un Fiat Pagno. Después de este inesperado intermedio, la fiesta continúa, pero lamentablemente no para el propietario del vehículo. El vehículo, romperon el vidrio acá. Ya. Ya. Aparte de romperlo, ustedes sustrajeron la radio y la chapa. Ya. Había un cuchillo acá, había un mazo, un cuchillo, un mazo, destornilladores, lo más probable que se quería enllar el vehículo. De los cuatro individuos detenidos, solo el que sangraba profusamente fue formalizado. El resto solo quedó citado al tribunal. Así las cosas, Jorge Andrés Ruiz Chávez, de 29 años, sumará un nuevo robo a su ya abultado prontuario, que incluye robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público, receptación, hurto simple, consumo y porte de drogas, daños y lesiones. No obstante, tras la audiencia, fue dejado en libertad, mientras dure la investigación. La central de comunicaciones CENCO da a conocer una denuncia de vecinos en Puente Alto. Vamos a verificar una denuncia por verta clandestina de alcohol en un domicilio del sector. Así que vamos con apoyo de otros carros para efectuar la entrada al domicilio y retirar de circulación el alcohol que se está vendiendo ilegalmente por la reiterada denuncia que hay en el mismo lugar, en un domicilio del sector. Carabineros está consciente que el sector es complicado. Son varios los dispositivos que concurren al procedimiento. La idea es prestar toda la cobertura necesaria en caso de que alguien se resista o atente en contra de carabineros. la denuncia da cuenta que en uno de los departamentos del segundo piso se vende indiscriminadamente alcohol. Permiso. ¿Es pesado que estamos a ver, verdad? No, no sé qué va a ser. ¿Con esas cositas de allá? ¿Tiene algo más? No. ¿Segura? ¿Por qué vamos a revisar? ¿De verdad? Ya, permiso, voy a revisar. Con la propia autorización de la dueña de casa ingresamos a la propiedad. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Nadie está haciendo prepotente. Finalmente, la denuncia resultó ser cierta, puesto que al interior del inmueble se encontraron varias cajas con cervezas espumante. Señora, señora, suerte. ¿Usted cree que ya vende el cometa aquí? No tengo ni refrigerador. Mire, mire para allá. Yo trabajo en las veines, me quitaron los culés. Mira, me llevan los champaños. ¿Por qué los champaños? ¿Por qué me llevan los champaños? Dígame, ¿por qué hacen esa maldad? Mire, los vecinos, vayan a grabar tanto a favor mío y uno vendo en mi casa. ¿No tengo ni refrigerador? ¿Tiene su carne? Señora, su carne y nos vamos rápido. Señora, su carne y nos vamos rápido. Y me ha sido cantoza a favor mío. Grave. Grave. Sí. Apaga el foco mejor. Puede tener razón, señora. Los vecinos están a su favor. ¿Será acaso porque son sus compradores lo único claro es que no todos están de acuerdo con usted? Si no, ¿por qué uno de ellos llamó a carabineros? Una vez realizado el procedimiento, el ambiente se vuelve más que tenso. comienzan a caer enormes proyectiles. y no son solo piedras, se trata de trozos de ladrillos. ¡Vamos! ¡Las motos! ¡Salgan! ¡Salgan las motos! ¡Salgan las motos! ¡Vamos, vamos, vamos, avance, 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 avance. Por algo se utiliza el casco, pues si esta es la cuestión que ellos tiraron. El problema es que me preocupaban las motos porque si las motos quedan de... desprotegidas. ¡Vamos, vamos, avance, avance, avance! Usted, obviamente está grabado la cantidad de alcohol, lo tenía, de hecho, preparado en cooler con agua con hielo listo para la venta. Por las denuncias de vecinos, se hizo el ingreso voluntario por parte de la dueña del domicilio, que ya en reiterada oportunidad ha sido fraccionada por el mismo motivo, por la venta ilegal de alcohol. y obviamente como ocurre siempre en el sector, la gente malentiende la cooperación, la ayuda y comienza a herida personal. Tras incautar todo el alcohol que esta mujer, según la denuncia, tenía a la venta, recibió una multa por comercio ilegal de bebidas alcohólicas. Miércoles, 10 para las 4 de la mañana. Esta patrulla se dirige a prestar apoyo a otro dispositivo, ya que informaron por radio que desconocidos habrían ingresado a robar a un centro de salud. Aparentemente, todo está en orden. No pueden esperar que llegue la encargada con las llaves. Los individuos aún podrían estar en el interior. ¿Ese cuadrito estaba agotado o agotado en el segundo? ¿Ese cuadrito aquí lo que es necesario? Deben ser en extremo cautelosos, ya que el factor sorpresa es fundamental. Mientras unos trepan para ingresar por el segundo nivel, otros harán guardia en el exterior en caso de que los tipos escapen. Hay que revisar cada una de las dependencias. ¿Qué es lo que todo parece en relativa calma, pero podría cambiar de un minuto a otro? Cinco, cinco, al interior de la... a lanza, a lanza, hay tres siete, hay tres siete. Debemos apurarnos y prestar colaboración. Eran solo dos los uniformados y una de nuestras cámaras, las que estaban en el interior. ¿Tenés posibilidad? positiva, están al interior, están al interior, Cenco. Aló, carabineros, señora, señor caballero, alguien que esté aquí, por favor. Señora, por favor, me autorizan a entrar que están entrando a rodar al lado. afortunadamente, esta vecina facilitó el acceso a través de su propiedad. Los ladrones ya están rodeados. ¿Dónde está ahí? Gracias. ¿Dónde está? En el segundo piso apareció el primero de los detenidos. Usaba guantes para no dejar huellas. siga revisando a mí, siga revisando a mí. ¡Fuera, guardia! ¡Fuera, guardia! Mira, aquí están los detenidos. ¿Pues a ver el impresor? Sí. Cuatro detenidos. Ya en el primer nivel es reunida toda la banda. ¿Tengo el mes puntuario? ¿Qué hago esto? Sí, a ver, ¿qué pronto le tenés? Dios, vea. Pero, Guay, pues dímenos tú. Dímenos tú. Dímenos tú. A ver, el chiquiásico me loco lobo, yo qué guau. Bueno, ya que no nos quieres decir, nosotros te lo recordamos. John Harrison, Guerra Zapata, 26 años. Registra detenciones por recetación, robo en lugar no habitado, dos robos por sorpresa y lesiones graves. David Moisés Parías Cruz, 35 años. Cuenta con antecedentes por robo con intimidación frustrado, estafa, robo con fuerza en bienes nacionales de uso público, dos robos con intimidación consumados y manejo en estado de ebriedad. Brian Alfredo Garrido González, 26 años. Cuenta con denuncias en su contra por hurto y robo en lugar habitado. Y Gonzalo Andrés Zarce Toledo, 22 años. Registra en su extracto de filiación dos robos por sorpresa, hurto simple, receptación y conducción de vehículo con las patentes adulteradas. Farta uno. Farta uno. Según los propios delincuentes, eran cinco los integrantes de la banda. No sabemos si están diciendo la verdad, pero carabineros no debe correr riesgos, por lo que hacen una última revisión del lugar. Los barrotes fueron destruidos para propiciar el ingreso de los zampones. Luego de hacer una minuciosa búsqueda, no se encontró al supuesto quinto integrante de la banda. Solamente se ubicaron los elementos empleados para ingresar al inmueble. Posteriormente, los imputados fueron trasladados a la unidad policial. Tras ello, los cuatro sujetos fueron formalizados por robo en lugar no habitado y quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación de este caso. En este capítulo, revisaremos imágenes impactantes. ¡Ah, me duele el brazo! ¿Qué tal? ¿Me disparó en el brazo? La escopeta, la escopeta. Ya, pero qué, se tranquilo. La escopeta, porque pueden venir. Cháeme la escopeta para cargarla, güey. Cháeme la escopeta para cargarla. Conoceremos por primera vez y desde la mirada policial cómo vive carabineros una jornada de violencia y descontrol social. las vivencias de quienes resguardaron su seguridad el pasado 11 de septiembre. Buenas tardes, Vigilán. Formado el personal para el servicio con motivo del 11 de septiembre forman siete oficiales jefes, catorce oficiales su alterno, ciento treinta y cuatro PNI sin nueve años. Muy bien, Vita, Alfred. Buenas tardes. Buenas tardes, Vigilán. Posición de descanso a discreción. Los riesgos que vivieron los propios vecinos que debieron enfrentarse a la barbarie de unos pocos. Ahí está. Una muerta. No, se viene. No, hombre, mira. Ya te manda limpo. Chicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda el cabrón chico que ni siquiera tiene ni idea de lo que pasó? Esa es la verdad de las cosas. No se mueva ni un solo segundo. Hoy regresamos en el tiempo al pasado 11 de septiembre de este año. En fechas sensibles como esta, Carabineros acuartela al personal, incluido su general director. Buenas tardes, Vigilán. Formado el personal para el servicio con motivo del 11 de septiembre, forman siete oficiales jefes, catorce oficiales sueltenos, ciento treinta y cuatro GNI sin nueve años. Muy bien. Vita al REN. Buenas tardes. Buenas tardes, Vigilán. Solamente les pido que tengan, que tomen las medidas de resguardo, de precaución. Los momentos como el 11 de septiembre son siempre difíciles y es cosa sobre todo en esta zona. Pero como se sabe que es una fecha complicada y que en cada año los propios uniformados son el blanco de los ataques, siempre es bueno de más pedir ayuda al de arriba. Para darles la bendición y para rezar por ustedes durante esta jornada y que pueda ser una jornada tranquila, pacífica, donde se pueda proteger a las familias, a la ciudadanía y donde también ustedes tengan la tranquilidad de regresar en paz a sus hogares. En cada una de las unidades policiales se repiten este tipo de ritos. En otra de las comisarías, el jefe de zona metropolitana, el general Ricardo Solar Roberts, también le hablaba a la tropa. Así como su esposa, sus familiares se les querido cuando se despiden en la mañana le dicen ¿qué es lo que le dicen los momentos de casado? Cuídeme. Decidale ese consejo con el cariño que se nos da a la familia y háganlo carne. Yo sé que a lo mejor los sosteros que tienen a su familia distante llaman a su papá y lo último que le dice a la mamá que debe colgar el teléfono ¡Uy! Ese hijo mío no le vaya a pasar nada. Y eso tenemos que hacerlo parte de nuestro acto procedimental. A los carros territoriales, carabineros sumó los refuerzos de los vehículos blindados de fuerzas especiales y el grupo de operaciones policiales especiales GOPE. Como su nombre muy bien lo dice sobrepasan las operaciones ordinarias. Tenemos equipamiento especial, otro tipo de entrenamiento. Vamos a hacer un vehículo blindado, un vehículo de intervención táctica blindado. Tiene blindaje para asistir cierto tipo de munición en el caso de un disparo o ataque en el vehículo. Ese día la mayoría de las empresas autorizaron a sus trabajadores para que salieran antes y no tuvieran problemas en su retorno al hogar. Pero así todo la oscuridad genera incertidumbre. ¿Y ustedes en este momento que están esperando migros? Están esperando a mi marido que no llega, lo llamo, lo llamo, y ando en moto entonces igual me preocupa que le quiten la moto. La oscuridad es casi siempre el principal aliado de muchos vándalos. ¿Qué le hicieron? No, nada, pero se pusieron delante y los clientes del auto abrieron las puertas. Están más allá del sitio del negocio. ¿Están encapuchados? Encapuchados y por la cara, sí. Para que sepa. Gracias. Gracias. Ya la situación se torna riesgosa. La noche se ilumina por el fulgor de decenas de barricadas incendiarias. Las penumbras favorecen la impunidad de muchos manifestantes. En especial de aquellos que en sus manos portan armas de fuego. Los periodistas tengan cuidado que nos están disparando. Cuidado. Es el inconfundible sonido de las armas semiautomáticas con las que los sujetos atacaron a carabineros. ¿Dónde está? Están acá atrás. Cuidado. Desde el aire, varios helicópteros sobrevuelan las zonas más amagadas y se prestan al eventual traslado de heridos al hospital institucional. Es una noche tensa y a medida que pasan las horas, los manifestantes comienzan a acercarse cada vez más a las unidades para atacarlas. Ya se han sentido disparos y han llegado incluso perdigones muy cerca de donde nosotros nos encontramos aquí en las afueras de la decimocuarta comisaría de carabineros de San Bernardo. Es por ello que varios piquetes de fuerzas especiales comienzan a posicionarse incluso con estos escudos balísticos para hacerle frente a estos manifestantes que cada vez comienzan a acercarse más hasta esta unidad policial. A distancia solo se aprecian las siluetas de los vándalos. Muchos de ellos se nota que son solo adolescentes. Escenas de violencia hacia carabineros y también hacia las propias personas en especial los comerciantes cuyos locales son saqueados por verdaderas hordas humanas. ¿Intentaron saquer la carnicería? ¿No logramos abrirla? En estos casos se refuerza la seguridad en los lugares amagados mientras en otras zonas del Gran Santiago el enfrentamiento continúa. 6-5-7 acá no están disparando bastante. Ah, me duele el brazo. No. Lillo, reemplázame en la esquina, güey. Me dispararon en el brazo, güey. Está bien. No sé, hay que revisarme, duele. Préstame la linterna, trae la linterna. Por favor. ¿Quién tiene la linterna? No, 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 no. ¿Quién tiene la linterna? Préstame, préstame, préstame la escopeta. Préstame la escopeta. Préstame la escopeta. Préstame la escopeta. Pero, ¿cómo se siente? Digo, por favor, no préstame el cinto, ¿sí? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Venga, va a revisarlo. ¿Qué es? Tiene, tiene un hoyo en el... Venga, va a revisarlo. No, estoy bien. Es que no puedo dejarla... Venga, va a acá. Venga, córrese, va a acá. No, estoy bien, estoy bien. Ya, pero tranquilo, venga, el uniformado fue trasladado al hospital institucional que cada 11 de septiembre refuerza sus turnos en urgencias ante los continuos traslados de lesionados. Gracias a este helicóptero, nos trasladamos virtualmente al extremo norte de la capital, la población Lapincoya, de Huachuraba. Otro punto habitual de desmanes y donde además fue posible ver numerosos láser con los que intentaban encandilar a los uniformados. un lugar en que por varias horas se mantuvieron los enfrentamientos. Vamos a lanzar vosotros disuacidos químicos una granada lagrimógena. Ahora, uno, dos, tres, Vamos, vamos. Lo propio ocurrió en el sector de los morros, donde todo servía para levantar enormes barricadas. A medida que son detenidos, vamos conociendo un poco más de las motivaciones de cada uno de los manifestantes. la mayoría niega su participación. Yo no hice nada. Salí a comprarme un cigarro. ¿Viste? Me están tirando a mi cara. ¿Qué le pasó, joven? Este es el que se te ayudó. ¿Pasá que cuando se devolvió? Ya. Pase. ¿Qué estás diciendo? Dímelo. ¿Por qué no tiré piedra? No sé nada. Si me decían la de las alturas. Pero tú me estás diciendo que no estás tirando piedra. ¿Por qué? No, no, no. No, no. Usted lo dijo a un cabello que es choro, ¿o no? Ya. Iba caminando y empezaba a tener forma y uno, ¿qué va a hacer? No se va a quedar ahí. No tiene que correr. Generalmente se trata de menores de edad. ¿Dónde estarán los padres? Se preguntan varios. Muchos deben ir a buscar a sus angelitos a las comisarías. Y la respuesta que muchos quisiéramos la dio esta señora. Ponga atención. ¿Cómo mierda se te ocurre salir en esta situación, weón? Arriesgando comida, ¿pa' qué? ¿No te caes tú la mierda? No. Patiste, patiste a la casa. Bueno, bueno. A la casa, weón. A ver dónde hay que estar. No a la casa. Paso. Oh, sí. ¿Se imaginó lo que fue para este joven llegar a casa? Y es que se sentían disparos, pero nadie sabía de dónde venían. La mejor prueba de la incertidumbre que se vive en jornadas como esta fue la abrupta interrupción a la entrevista que estábamos realizando al jefe de la prefectura Santiago Costa, el coronel Ricardo González Lobos. Uno tiene 16 años, el otro... 18. ¿Se dio cuenta del silbido de una bala? Uno tiene 16 años, el otro... 18. Son las huellas de una fecha que a 41 años del 11 de septiembre de 1973 sigue dividiendo a los chilenos.